¡Vamos Gordis! ¡Oye! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Eh Gordis! ¡Hola mi jodis! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Vale! ¡Sin morder eh! ¡Oye! ¡No se salga! ¡Con este fuego yo! ¡Rainbow! ¡Hola que guay chicos! ¡Tor! ¡Chiqui! ¡Vete con Merche! ¡Corre! ¡Corre Tor! ¡Corre Torete! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡A por la pelota! ¡Uh! ¡Ya la Esme! ¡Bueno eh! ¡Sin pelearse eh! ¡Ya Lagun! ¡Cómo ha traído la pelota eh! ¡Qué pasada! ¡Chuuu! ¡Y en el caso ya es muy gordo ¿no? Para mandar! ¡Eh! ¡Eh!